Paraguayóreco es tan baiponante y ya se iba. Ustedes están baiponando y ya se han amado Bienvenidos a la segunda parte de este importante y necesario episodio sobre el tráfico ilegal de especies silvestres, una de las mayores amenazas a la conservación de la biodiversidad de nuestro país y la del planeta. El tráfico de especies es un crimen de dimensiones internacionales con una demanda creciente que está aniquilando la vida salvaje de muchos países, incluyendo el nuestro. Por ello, es muy importante conocer más sobre esta problemática ambiental. Para recordar un poco, el tráfico de especies silvestres consiste básicamente en el comercio legal o ilegal de plantas y animales silvestres y incluye desde la extracción, captura y venta de estos animales y plantas silvestres que son despojados de sus ambientes naturales. Los animales son traficados vivos para el caso del mascotismo o muertos para el aprovechamiento de ciertas partes del cuerpo, como la piel, muy demandada para la industria peletera, especialmente para la industria del cuero. Es muy importante saber que en Paraguay todas las especies de vida silvestre están protegidas por leyes nacionales y la mayoría está comprendida en los apéndices citos. En Paraguay, el tráfico ilegal de animales silvestres constituye un delito de la legislación ambiental. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible asume el compromiso de combatir esta actividad fortaleciendo los controles y aplicando fuertes sanciones a los infractores. Una de las leyes más importantes es la Ley 9692 de Vida Silvestre que prohíbe totalmente la caza y comercialización de especies silvestres. Por otro lado, tenemos también a la Ley 716-96 de Delitos Ecológicos que sanciona con penas penitenciarias y económicas cualquier tipo de delito ambiental. La Ley de Vida Silvestre, en sus artículos 37 y 38, prohíbe incluso la tenencia y exhibición de todas las especies de la fauna silvestre, así como sus piezas y o productos derivados que no cuenten con la expresa autorización de la autoridad de aplicación. Y la Ley de Delitos Ecológicos, en su artículo número 5, inciso A, establece sanciones con los que atenten contra cualquier animal silvestre y el equilibrio de su ecosistema, lo que significa que nadie tiene derecho a eliminarlos o matarlos, sobre todo a las especies que se encuentran en peligro. Este punto es muy importante, ya que frecuentemente las personas matan animales silvestres, especialmente serpientes, por el simple temor y sin siquiera saber a qué especie corresponde. Es importante saber que hasta para la simple manipulación de especies silvestres, se requiere de una expresa autorización del MADES. A pesar de las buenas leyes que tenemos, lastimosamente el control sigue siendo muy poco riguroso. Por ejemplo, en Paraguay son dos puntos claves bien reconocidos en donde se centra estos negocios ilegales, como por ejemplo el mercado municipal número 4 de Asunción y el mercado en San Lorenzo, en donde por ordenanza está totalmente prohibida la jaja venta de especies silvestres. Sin embargo, en cada intervención se sigue incautando una gran variedad de animales silvestres. Aunque existan multas y sanciones por dichos delitos, lamentablemente en el mercado negro o en plena vía pública, se puede conseguir cualquier tipo de animal silvestre. En el episodio anterior, o en la primera parte de este episodio, ya habíamos visto a las especies de reptiles y aves más comercializadas a nivel nacional e internacional. Pero nos queda por ver a la gran diversidad de mamíferos que también son víctimas del tráfico ilegal. En Paraguay, entre los mamíferos silvestres, definitivamente los más domesticados son los monos. Y de las cinco especies que existen en nuestro país, los más perseguidos para este fin son el carayá o mono aullador, el caipjare o mono mirikina y también el capuchino. Los monos, al igual que las aves, son los que más sufren de la presión de tráfico de especies silvestres por ser los animales más demandados para mascotas. La crueldad que manejan estos traficantes realmente no tiene límites a la hora de capturar a los monos. Lo hacen en una persecución cruel y violenta, buscando únicamente a los juveniles. Y como los bebés siempre se mantienen aferrados a sus padres o a las madres, lo que hacen los traficantes es matar a los padres para poder arrebatarlos después de las crías. El proceso de captura de los monos es uno de los más crueles y tristes. Además, constituye toda una masacre ambiental en el cual se pierden muchas más vidas de lo que se logra capturar. Se estima que, en promedio, solamente uno de cada diez ejemplares suele llegar vivo a destino, ya que muchos mueren directamente al caer de los árboles, otros unos días después y otros durante el traslado. Todo eso sin mencionar la cantidad de vida adulta que se pierde en el proceso de captura. Son trasladados en pésimas condiciones, pasando por muchas manos hasta llegar al comprador final. Y de todo esto, nuevamente, solamente la cuarta parte de las crías que lograron sobrevivir a este cruel proceso de comercialización llegan a la vida adulta, ya que en los primeros años estos animales en cautiverio suelen morir, ya sea por su mala alimentación, por enfermedades o incluso también por depresión y estrés a causa del encierro. Muchos mueren de tristeza, ya que los monos son animales muy sociales. Ellos necesitan estar en constante contacto con su grupo. Ya el hecho de estar separado de la madre es bastante duro para los cachorros. Imagínense que vivan solos y encerrados en una jaula. Y aunque no lo crean, la alimentación de estos monos es muy delicado. Por ejemplo, en Paraguay los monos tienen una alimentación muy especializada. En el caso del carayá o el mono aullador, por ejemplo, ellos en la naturaleza se alimentan únicamente de las hojas de los árboles. Y en el caso del mono nocturno, ellos se alimentan de frutos, también hojas de los árboles y a veces araña. Así que pueden ver que la alimentación que tienen estos animales en la naturaleza es muy diferente a lo que se les da en las casas. A estos monos, hasta la banana les puede caer mal, ya que no es una fruta silvestre de su hábitat. En la naturaleza, los animales silvestres saben perfectamente qué frutas y otros alimentos no deben consumir. Sin embargo, un animal silvestre ya domesticado come todo lo que se le da. Y muchas veces hasta los alimentos que nosotros consideramos muy sanos les puede resultar perjudicial ya sea a corto o a largo plazo. Esto ocurre principalmente porque su organismo no está preparado para otro tipo de alimentos. Como ya habíamos mencionado, entre los mamíferos, los monos son los más demandados para mascotas. Pero también un dato importante a decir es que estos animales son los que tienen mayor número de abandonos, ya que en cautivario suelen volverse agresivos y pueden resultar muy peligrosos. Normalmente se los adopta de cachorros, pero cuando crecen, adquieren un gran tamaño y manejarlos se vuelve muy difícil, por lo que muchos terminan siendo abandonados. Lo peor de todo esto es que estos animales, una vez domesticados, ya no pueden ser devueltos a su ambiente natural, ya que como no desarrollaron su capacidad de supervivencia, no podrían sobrevivir por sí solos en su hábitat natural. Por lo que son condenados a vivir en refugios o zoológicos el resto de sus vidas. Y otros de los animales nativos de nuestro país que también son muy apreciados y vendidos como mascota son los venados. Y la estrategia de extracción es la misma que se utiliza con los monos. Se matan a las madres para obtener a las crías. En algunas ocasiones, en el momento de captura, la cría se espanta y suelen esconderse en el bosque. Pero cuando ya están sin la leche de su madre, suelen morir en poco tiempo de hambre. Los venados son uno de los animales más hermosos de nuestra naturaleza. Y ni hablar de sus crías, inspiran una irresistible ternura en las personas. Ternura que es aprovechada por los traficantes que los ofrecen como mascotas luego de haberlos despojados cruelmente de su hábitat natural ocasionando una pérdida directa para la población de la especie y para su ecosistema. Entre algunos de los comportamientos de los venados que mucha gente desconoce es que estos animales, especialmente los machos, son solitarios y muy territoriales. Por esta razón, cuando son mascotas y en cautiverio, suelen ser un problema especialmente por este comportamiento que se agudiza en la adultez. Lo que los traficantes no cuentan es que estos tiernos animalitos se vuelven muy ariscos cuando crecen y pueden causar muchos conflictos con otros animales domésticos. Los venados, si bien se ven muy tiernos cuando son pequeños, pueden resultar y ser muy peligrosos para las personas y otras mascotas cuando son adultos, ya que son animales dotados con afilados cuernos y cuando se vuelven agresivos pueden ocasionar graves heridas. Y ni siquiera los felinos silvestres quedan libres de este mercado cruel, especialmente los gatos montés y las pumas. Los gatos salvajes son otro de los animales que, además de ser ilegal su tenencia, no son aptos para mascotas y que pueden traer muchos problemas en casa, incluso en el vecindario. Son animales que, por más domesticados que estén, su instinto salvaje puede aparecer en cualquier momento, por lo que no se les puede brindar toda la confianza, ya que cuando menos te lo esperes, pueden reaccionar y atacar. En el caso de los pumas, sí, son animales muy tiernos e inofensivos cuando son cachorros, pero una vez que crecen pueden resultar peligrosos, ya que cuando van creciendo y se van volviendo adultos, van adquiriendo ese instinto salvaje que todos los felinos salvajes tienen y se vuelve impredecible e incluso muchas veces hasta puede desconocer a sus propios dueños. Con la domesticación de estos animales, lo único que se logra es que estos animales pierdan ese respeto natural que todos los felinos silvestres tienen hacia los seres humanos y esto los vuelve mucho más peligrosos e incluso pueden ocasionar graves perjudicios alrededor cuando escapan de sus cautiverios. Los felinos en estado salvaje normalmente no buscan la confrontación con los humanos, al contrario, ellos mantienen distancia o directamente huyen ni bien perciben la presencia humana. Esto ayuda a evitar muchos conflictos con personas, especialmente con los felinos grandes, como los pumas o yaguaretés, que tienen la capacidad de matar a una persona en cuestión de minutos si quieren. Sin embargo, un ejemplar domesticado está acostumbrado a la presencia humana, le pierden ese miedo a las personas porque se dan cuenta de que son inferiores a ellos y que nada les detendría si se propusieran atacar. En el caso del gato montés, por su gran parecido al gato doméstico, es uno de los felinos silvestres más demandados para mascotas. Además, en las décadas del 60 y 80, fue una de las especies silvestres más demandadas para la industria peletera internacional. Posteriormente, su comercio comenzó a disminuir, aunque aún a principios de los 80, sus pieles continuaban siendo las más comercializadas legalmente en el mercado mundial. Debido a toda esta comercialización, se vio un apreciable declive en su población a causa de la masiva extracción de estos animales de su ambiente natural. En el año 1992, se incluyó al gato montés en el apéndice 1 de la Convención de Cites que prohibía totalmente la comercialización de estos animales. Su tenencia como mascota también puede traer muchos perjuicios y conflictos con los vecinos, sobre todo en áreas rurales en donde se acostumbran a tener diversas aves de corral y otros animales de granja que frecuentemente son visitados por este eficiente cazador. Así que, si quiere un gato, mejor adopten y den hogar a un gato doméstico y dejen a los gatos salvajes en la naturaleza donde sí son muy útiles, ya que se mantienen cumpliendo importantes y numerosas funciones ecológicas en el hábitat al cual pertenecen. Y definitivamente, uno de los felinos silvestres imposibles de domesticar es el yagurete. Estos animales nunca pierden su instinto salvaje y pueden matar al humano en cuestión de segundos. Sin embargo, aún así, hay gente que se empeña en domesticarlos, arriesgando así su vida y la de su familia. Bajo ningún sentido se debe intentar domesticar un yagurete, en primer lugar, porque es un animal que jamás se volverá dócil. Al contrario, con la edad se puede volver agresivo y, en segundo lugar, porque se trata de una especie en peligro crítico y cuenta con la más alta protección legal. Lo que suele ocurrir muchas veces en el campo es que la gente suele encontrar a los cachorritos en el bosque. Y pensando que están solos y abandonados, los recogen. Pero esto es un acto totalmente imprudente e irresponsable, ya que probablemente la madre yagurete se mantiene cerca y pueda atacar defendiendo a su cría con mucha furia. Además, si llegan a capturar a estos cachorros aparentemente inocentes e inofensivos, tarde o temprano, estos animales resultarán y representarán un peligro para la familia y en todo el entorno, ya que se volverán agresivos a medida que van creciendo. Lo más prudente en estos casos es dar aviso a las autoridades correspondientes o a profesionales autorizados para que lo rescaten. Además, la tenencia de estos animales es completamente ilegal, ya que el yagurete, por ser una especie en peligro de extinción, cuenta con su propia ley, la ley 5302 de conservación de la pantera onca. Esta ley complementa la ley de vida silvestre y también la de delitos ecológicos. El negocio del mascotismo se basa fundamentalmente en buscar la sensibilidad o ternura de sus potenciales clientes. Por eso, normalmente y generalmente los animales que se ofrecen son pichones y cachorros, en donde aparentemente se ven bastante inofensivos y tiernos. Pero como ya habíamos mencionado, estos animales pueden resultar bastante peligrosos cuando son adultos. Y los más comunes son los monos, los venados, los felinos, pero también los machos de carpinchos y de ñandúes pueden ser bastante agresivos. Estas majestuosas aves gregarias son muy pacíficas en su entorno natural. Sin embargo, cuando son criadas en cautividad pueden volverse bastante agresivas, sobre todo los machos, que en época de reproducción suelen aumentar su agresividad para defender el espacio que necesita tener con las hembras para parearse. No todos los animales silvestres se vuelven agresivos. Existen también especies muy dóciles como mascotas, como por ejemplo las tortugas y justamente son los más demandados por eso como mascotas. Sin embargo, el problema con estos animales es que no sobrevive mucho tiempo en cautiverio, ya sea por el estrés del encierro o también por la mala alimentación. Las tortugas son uno de los animales más longevos de la naturaleza, por eso es una pena que se les acorte la esperanza de vida por tenerlos en cautividad, sobre todo por el gran hueco que dejan en su nicho ecológico. Es muy importante comprender y vale la pena recordar que las especies silvestres tienen una alimentación muy especializada. Recordemos el caso de los tucanes que necesitan alimentos bajo en hierro. como verán el daño que causa el tráfico de especies silvestres en la naturaleza es casi irreparable y la liberación o reinserción de estos animales a su hábitat natural no es tan fácil como por ejemplo el de los animales silvestres como los felinos o los carnívoros que no han desarrollado su capacidad de supervivencia y no saben ni cazar estos animales no podrían sobrevivir en la naturaleza nuevamente. Los felinos huérfanos tampoco tienen muchas posibilidades de sobrevivir ya que es la madre quien se encarga de enseñarles a cazar. También existen especies silvestres con una capacidad innata de supervivencia sin embargo a estos animales tampoco se los puede liberar en cualquier ambiente natural que no corresponda a su área de distribución ya que esto puede ocasionar un gran desequilibrio ecológico como por ejemplo puede terminar desplazando a especies endémicas y terminar convirtiéndose en verdaderas plagas. Esto ocurre por ejemplo cuando el animal que se introduce no pertenece a la red trófica de este hábitat por lo que no tiene depredadores naturales que lo regulen. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que antes de cualquier liberación de cualquier especie es muy importante hacerle un chequeo general médico al animal para verificar que este animal no pueda introducir enfermedades que puedan afectar la salud de otros animales y también el de su hábitat. Las enfermedades zoonóticas pueden afectar tanto a las personas como a los animales por ello es muy importante tener especial cuidado cuando tratamos con animales silvestres. espero que después de todo esto seamos mucho más conscientes a la hora de que se nos ofrezcan animales silvestres ya sea a la venta o como regalo debemos de pensar en todo lo que implica tener un animal silvestre como mascota todo el camino cruel que habrá recorrido para estar allí también en la falta que está haciendo en la naturaleza y en la vida muy infeliz que le vamos a estar condenando fuera de su hábitat natural ya que en nuestras casas nunca encontrará todo lo que necesita y todo lo que la naturaleza le ofrece. No hay nada más lindo que observar a los animales silvestres en su ambiente natural es el único sitio en donde ellos se hallan verdaderamente plenos. Los animales silvestres no son mascotas no promovamos uno de los negocios más inescrupulosos contra la vida silvestre y dejemos a los animales vivir libres y por sobre todo felices en su hábitat natural. Espero que hayas disfrutado de este episodio y nos volveremos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje. ¡Gracias! ¡Gracias!